El policía se fue. Al instante nosotros empezamos a acercarnos a esta zona y nos dimos cuenta que había llegado un cartel mafioso que lo habían dejado acá. La situación en Rosario está totalmente descontrolada. En este momento estamos por hablar con el intendente Pablo Hawking, que ya tiene la mirabilidad de respondernos porque la situación está descontrolada. Él recién en conferencia denunciaba que la policía había abandonado la ciudad. Así que ya se lo preguntamos a él directamente. Pablo, bueno, recién cuando te consultamos acerca de lo que había pasado tuviste que suspendió en una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que está pasando, Rosario? Lo que está pasando es que es muy simple, es un recurso básico que tiene cualquier ciudad del mundo, que es presencia de fuerzas en la calle con poder de policía, no está. Y no hay ninguna rutina sostenida ni de trabajo que muestre esto. O sea, en estos 10 días han valiado dos instituciones policiales, la agencia de investigación criminal y una comisaría. La comisaría fue en bicicleta y ni siquiera fue perseguido. Y no salen a buscarlo. En este lugar acordamos en diciembre que haya las 24 horas porque nos pidieron un lugar. Le dimos el lugar. 20 días desaparecieron. Y la semana pasada mataron a un inocente para mandar un mensaje simplemente. En principio, por supuesto, uno siempre guarda en eso la prudencia de la investigación de los fiscales. Pero forma parte de lo mismo. Al auto que generó ese hecho lo encuentran incendiado porque nadie lo persiguió. Pablo, tejo en comunicación con Luli Trujillo que está del otro lado. ¿Qué tal, Intendente? Hola, muy buenos días. A ver, lo escucho con atención y lo que entiendo es que usted pide algún tipo de fuerza porque la policía de Santa Fe no acciona. La policía de Santa Fe tiene policía de Santa Fe. Sí. Tiene fuerzas federales presentes en la calle. Sí. Pero los hechos son sagrados y es lo que lamentablemente sucede. ¿Qué fuerzas federales están en Rosario en este momento? Te repito. ¿Perdón? ¿Qué fuerzas federales están en Rosario? Fuertas federales, perdóname. Gendarmería, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeronáutica de Puerto Costa y Policía Federal. Pero, entonces, para entender bien, porque la situación es claramente preocupante por la violencia, por la cantidad de asesinatos, por las amenazas, porque eso es imposible vivir de esta manera y yo lo comprendo. Ahora, si hay esas fuerzas federales y la policía también, significa que son todos cómplices si nadie actúa y nadie hace nada. Los hechos hablan por sí solos, ¿no? Te repito, acá ya atacan instituciones policiales y en que haya persecución. Decime si vos viste eso alguna vez en algún lugar. Claro, lo que usted dice es ni siquiera persigan los autos. Recién vimos que... Ni siquiera persiguió a la bicicleta. Claro. ¿Vos entendés que acá se valió una comisaría de una bicicleta? Y no la persiguieron. ¿Hace falta explicar más algo? No salieron de la comisaría a perseguir una bici. Claro. Claro. ¿Querías decir algo, Ernie? Sí, Luri, porque recién cuando llegamos pudimos constatar que el lugar había sido baleado y la policía en la zona estaba acá haciendo la experiencia correspondiente. La policía se va y ni siquiera habían encontrado un cartel mafioso que estaba acá en el lugar. Bueno, a mí me cuesta creer que si encuentran un casquillo de bala en una calle, no vean un cartel de cartón que es cien veces el tamaño de un castillo de bala. Yo creo que eso merece también otra investigación. Ahí está el cartel. Mirá, acá hay como un colega que me va a acercar el cáler, sí, el cartel. Mirá, este es el cartel que habían encontrado un periodista y que la policía no había podido encontrar en su momento. Sí, pero esto apareció 10 de la mañana, acá estamos desde las 6 y pico con este tema. Y a las 10 de la mañana apareció esto. Claro. Apareció o no, se puso después, no sabemos. Es muy difícil determinarlo, justamente. Pero imagínense que si están marcados los casquillos de bala en la calle, ¿cómo puede ser que no hayan visto un cartón de ese tamaño? ¿Por qué considera que se genera este abandono, perdón, Luli, la última, este abandono en la ciudad de Rosario policial? Porque es lo que sucede, porque no se trabaja bien, porque no hay doctrina, porque no hay una organización de las fuerzas en las calles de la ciudad. Esa es la realidad. El hecho habla. Entonces yo lo quiero generar, nosotros hemos pedido que nos dejen designar los jefes, no nos dejen designar los jefes. Bueno, por lo menos nos juntamos todos los jueves con los jefes. Pero a ver, yo quiero decir que esto no es propuesto para local, porque yo no tengo personal armado, no tengo jueces, no tengo fiscales. En Rosario no hay policía local, en la provincia de Santa Fe no hay policías locales. Entonces tiene que venir la policía y resolverlo, y estar. Claro, y esto para entender bien, puntualmente, ¿cuál es el reclamo ahora? ¿Qué fuerza tiene que intervenir la policía federal, que no está? Porque ya está la policía de la provincia. Todas, 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 Luli, perdón que te interrumpa. Las fuerzas federales tienen que investigar el narcodelito, los delitos que son federales, los asesinatos, los crímenes que están vinculados a la economía narco. Lo que sucede en las cárceles, que es donde se ordena el 90% de los hechos graves de la ciudad. Y la policía de la ciudad tiene que estar en la calle, patrullando, cuidando al vecino. ¿Ustedes se sienten solos los rosariños? Por supuesto. Por supuesto. Desde hace mucho tiempo, porque se habla de Rosario, pero no se viene a Rosario. Y hoy yo te creo que va a quedar algo, ni siquiera es la ciudad, es el 12% del territorio de la ciudad. Por eso también está esta idea. Vos vas a Rosario y vas a verle, lo invito a tu equipo, a que vaya una noche esta a un parque y va a haber la gente llena de gente haciendo un ping a la una de la mañana. Pero hay una parte de la ciudad que no tiene presencia de la policía. Y es muy notorio. Y por eso suceden estos hechos. Claro. ¿Usted habló en las últimas horas o en los últimos días con el ministro de Seguridad Provincial, con el ministro de Seguridad Nacional? No, lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer hoy. ¿Con el gobernador? El gobernador abre hoy temprano. ¿Con qué ministro va a hablar hoy? ¿Con el provincial o el nacional? Estoy en contacto. Con el ministro, hablé con el gobernador y voy a hablar con el ministro nacional. ¿Con la línea de Fernández se reúne hoy? Voy a hablar, voy a hablar, voy a escribir ahora. Obviamente la primera acción fue ocupar el gobernador. Sé que está la fiscal acá. Teníamos otra actividad, la suspendimos, estoy acá y por supuesto me voy a poner en contacto hoy. ¿Diego? Se lo nota harto, se lo nota harto, se lo ve harto. Y cómo no, pero y cómo... Que no se puede estar de otra manera, porque a ver si me entendés. Nosotros no estábamos acá hablando de una nave espacial que usó drones específicos y atacó un lugar. Estamos hablando de una persona en bicicleta que valió una comisaría. Estamos hablando de un cartel que nadie vio tres horas, ¿me entendés? ¿Cómo no va a estar harto? Estoy harto por lo burdo y porque lastima en una ciudad que labura, que tiene hoy un... es el primer departamento de la Argentina en producto agregado industrial, que tiene un montón de cosas buenas para mostrar, que viene un montón de gente a disfrutarla, que el 27 vamos a tener el primer iniciamiento de la bandera y no podemos hablar de ningún otro tema. Porque ¿cómo hablás de otro tema cuando vos ves esto? Claro, claro. Intendente, yo le agradezco por su tiempo. Le voy a pedir a Hernán que nos muestre justamente lo que pasó, para entender también por qué su enojo, por qué su bronca hoy. Porque lo que está detrás de ustedes es un centro de salud. Es un distrito municipal que integra un centro de salud, exacto. Hoy va a empezar la campaña de vacunación. Vamos a ver si empezamos hoy más. ¿Supendieron? No, no, estamos trabajando con el personal en el reacomodamiento. Este es un office que da atrás del centro de salud. El distrito está funcionando y el centro de salud estamos reacomodando los turnos. La última, Luli. ¿El mensaje es entre bandas o es para con el municipio o con la fuerza de seguridad? No, no, no. El mensaje es un mensaje entre bandas, con nombre y apellido de jefes narcos, que están presos y que hablan en la cárcel con total libertad y que ordenan estos hechos de la cárcel. Y que nadie controla las cárceles. Eso es lo que venimos reclamando. Nadie controla las cárceles. Entonces están cuidados para cometer delitos. Eso es lo que van a hacer. Hablan entre ellos, baleando dependencias municipales. Por supuesto, le mandan los mensajes tomándonos todo como reele. Con la facilidad que le da, no tener a nadie que lo persiga. Pablo, muchas gracias. A ustedes. Es interesante lo que menciona las cárceles, ¿no? Justo entre una semana, Ernie y Diego, en la que estuvimos hablando mucho de las cárceles, producto de la condena a los asesinos de Fernando Baezosa, de las condiciones, de los beneficios de algunos, de las penas para otros, de la no reinserción, de este máster en delincuencia que se hace en esos lugares, de la tortura. Digo, pareciera que incluso dentro de las cárceles hay privilegiados que siguen con su negocio, en este caso de narcotráfico, en el exterior, y otros que a los que se les pide directamente la pena de muerte dentro de un penal. Veo que hay movimiento detrás tuyo, Ernie. No sé si es porque algo está ocurriendo o no, así que si querés fijarte. Lo que está pasando en este momento es que Pablo Javi, el intendente, con el que recién hablamos, se fue a buscar al fiscal que acaba de llegar al lugar, porque, claro, es realmente incomprensible que en el momento que nosotros llegamos estaba la policía haciendo las perillas correspondientes para los castillos que habían quedado, de las balas, después los cuatro impactos que había tenido esta dependencia municipal, este centro de salud. Y no pudieron darse cuenta, mirá, los balazos están acá. Este es el lugar donde recibieron este centro de salud, los balazos. ¿El cartel saben dónde estaba? Sí. Acá. Detrás de esta reja, o sea, son cuatro metros los que separan los balazos del cartel mafioso que dejaron. Cuesta creer que la policía que vino a hacer las pericias, que nosotros estamos en el momento que la policía llega a hacer las pericias, ve los balazos, constata los cajillos, pero no pudo encontrar eso. Lo que recién nos decían fuentes periodísticas acá del lugar es que, claro, la pericia era balística. El perito que llegó al lugar era balístico y no tenía que ver con algo que comprenda al hecho en sí mismo. No, no, no. Me parece absurdo y una locura, por eso le enojo al intendente. No, no, no. Cuando llegan efectivos policiales, hacen un relevamiento de la zona en su totalidad. No solamente marcan los cajillos, no solamente analizan la mecánica del hecho, sino que si hay algún elemento importante para la investigación, también lo relevan. De hecho, a mí me llamó la atención. Si hubieran encontrado ese cartón que lo encuentra cualquiera, también le hubieran seguramente hecho una marca y hubiera esa evidencia. El cajillo y el cartel son evidencias lo mismo. No cambia que uno es una vaina de un calibre 9 milímetros. No cambia. Ahora, si les parece, vamos al lugar donde acaba de entrar el intendente Pablo Jaque junto al fiscal que está investigando este caso y el periodista que encontró este cartel con este mensaje mafioso entre bandas que, según nos contaba el intendente, tiene que ver con una interna de dos grupos mafiosos que, inclusive, sus líderes están presos, están privados de la libertad y así todo logran, a través de sus sicarios, a través de su mano de obra, efectuar estos ataques mafiosos. Y lo que contaba Pablo, que fue el hecho por el cual nosotros llegamos a Rosario y después nos enteramos que había pasado esto, es que habían baleado a una comisaría en bicicleta y a un bebé inocente que estaba jugando en la puerta de su casa de un año y nueve meses, que por suerte se encuentra fuera de peligro, afortunadamente. Pero bueno, en este momento hicieron... Tengo una pregunta para hacerte para comprender lo que vos estás mencionando sobre el hecho anterior. ¿Por qué llegamos desde 5N a Rosario? ¿Cómo fue la secuencia de las últimas horas que termina con este centro de salud baleado la suspensión de un acto del intendente, el hartazgo del intendente además? Pero digo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la seguidilla de hechos de las últimas horas? Hacemos un recuento, si te parece. Dale. Desde el 2020, durante el 2020, las víctimas fatales en manos de grupos mafiosos fueron 289. En lo que va del año... ¿2020 o 2022? ...los muertos... 2022, perdón. 2022 fueron 289. Sí. En lo que va del año fueron 33 las víctimas. Y en lo que va del mes fueron 8. O sea, vamos 7 días, hay más de un muerto por día. Entonces nosotros, la semana pasada fue el caso más brutal de todos, que una persona totalmente inocente, un músico que salía a ensayar, fue secuestrado, lo mataron, le pegaron un cartel en el pecho similar al que encontraron acá, para mandarse un mensaje entre bandas. Frente a la cancha de Newells. Como en base a una persona, frente a la cancha de Newells. Y el día lunes, por la noche, que es lo que definitivamente a nosotros nos trae acá, fue una noche del terror. Se produjeron tres hechos, en pocos minutos y a pocos metros de distancia, terribles. El primero, en una casa, en una casilla, supuestamente, donde presuntamente se vendía droga, bueno, ahí mataron a una persona de 27 años. Sí. A la poca cuadra, pocos minutos después, mataron a una persona de 72 años, y en esa balacera hieren a un bebé de un año y nueve meses en el fémur, que por suerte está fuera de peligro. Y después de eso, en bicicleta, balean una comisaría, rompen todos los autos que estaban, y nadie los persigue. Yo fui a la comisaría, la primera salida, estábamos con Diego al aire hace instantes en el canal, hablamos con la policía y me dijeron, no, no sabemos nada, y hay miedo en la zona, por lo cual no te va a hablar ningún vecino, efectivamente, quisimos hablar con los vecinos y los vecinos no quieren hablar ninguno. Imagínate si agarran a personas inocentes para mandar mensajes a los vecinos, imagínate si los vecinos me van a hablar, no hay manera de conseguir algún tipo de testigo e iniciar una investigación periodística. Bueno, el fiscal todavía, del caso, no pudo unir los tres estos puntos que te contaba, la persona de 72 años muerta, la persona de 27 años muerta, la balacera en la comisaría y el bebé baleado. Claro. Nosotros llegamos por eso, cuando nos enteramos que se había suspendido la conferencia de prensa, el ingeniero de Huffington, que iba a anunciar bicicendas, obras municipales como en cualquier otro distrito. Bueno, y es cierto, la tienen que suspender y no pueden andar anunciando obra pública cuando acaban de balear una dependencia municipal, un centro de salud. No, y aparte, fue muy claro el intendente, Pablo, eh, Pablo no, Pablo Huffington es el intendente, digo, Ernie, fue muy claro el intendente diciendo, balean una comisaría en bicicleta, nadie sale a perseguir ni corriendo, porque una bicicleta, si corres rápido la alcanzás. Una comisaría balean. Por eso digo, una comisaría la balean y nadie sale a perseguirlos. El auto, desde el cual mataron al músico, que era un auto robado, aparece incendiado. ¿Por qué? Porque tampoco nadie sale a buscarlo. Van a hacer pericias, no caminan ni cuatro metros y no encuentran ese cartel que estamos viendo ahí, que es el mensaje mafioso que se encontró en ese centro de salud. Digo, hacen circulitos alrededor de las balas, pero no encuentran ese mensaje. Y remarca el intendente, que esto no me parece menor, que en la ciudad hay gendarmería, hay prefectura y hay policía provincial, con lo cual, ahí hay una falla. Ya sea en cómo se está manejando, en cómo se está organizando, excepto que me digas que están todas las fuerzas entongadas, que todas las fuerzas son cómplices o que todas las fuerzas son inoperantes. Hay un problema cuando vos tenés mucho tiempo de permanencia de fuerzas federales en un territorio. Se contaminan con el territorio. Esto está probado. Por eso, la presencia de fuerzas federales tiene que ser inmediata y tiene que resolver en el corto plazo. Rosario tiene intervención de fuerzas federales desde hace por lo menos diez años, que se renueva, que suma efectivos. Ahora, también hay que decirlo, las fuerzas federales investigan la narcocriminalidad, porque la policía de Santa Fe dice, yo no tengo los elementos y no llego. Bueno, lo mínimo, que es esto que acabamos de ver, que relata también Hernán, la policía de Santa Fe tampoco lo resuelve. Y Valera en la agencia de investigación criminal, que es quien se encarga de relevar eso que debiera ser relevado y que nadie viva un cartel con una amenaza a alguien respecto de vender pibes. Porque, además, se repiten una y otra vez. Y esos mensajes de vender pibes, esto está probado por el Ministerio Público Fiscal, porque después van a buscar explicación con los fiscales. Y el Ministerio Público Fiscal tiene que resolver elementos que podrían haber sido previsto por la fuerza policial. Y los fiscales después comprueban que esos mensajes de dejá de vender pibes, ya va a haber tiros para vos, vienen de las cárceles. El Intendente Hapkin se quejó hace 10 días de un plan de LENACOM que va a mejorar la infraestructura de Internet en las cárceles. Y se queja sabiendo que las órdenes provienen de las cárceles. Ahora, ¿está mal que tengan conectividad los presos en las cárceles? No. Lo que está mal es que nadie se cerciore que no utilicen esa colectividad para seguir cometiendo delitos. Sí, claro. A un líder de los monos, con esto cierro, Luli, a un líder de los monos, en la cárcel le encontraron un teléfono de línea. De línea. ¿Cómo tiene un teléfono de línea? Aparte tiene un teléfono de línea a esta altura, ¿no? Digo, porque no te lo pueden pinchar, por algo, no sé. Porque le da más seguridad. Sí, claro, por eso lo tenía al lado de la cama, ¿no? Para levantarlo a atender. Ernie, volvemos en cualquier momento, ¿eh? Allí a Rosario. Sí, decime, decime. No, lo último para cerrar, para demostrar lo precaria que está la situación y lo límite. En el momento que nosotros cerramos la entrevista con Pablo Hamkin, él se iba a reunir con la fiscal. Y él mismo en persona le pide al periodista que encontró el cartel que se reúna con él y la fiscal para mostrarle que la policía no estaba trabajando. O sea, el intendente en persona tuvo que ir a buscar al periodista para asesorarle que la policía no había hecho la pericia correspondiente. Es un intendente realmente harto y desesperado, ¿eh? Como gritando, por favor, hagan algo, porque esto ya sinceramente no puede seguir funcionando así. Y aparte lo remarca, es una parte de Rosario, pero claro, este es el efecto cajón con manzana podrida. Termina contaminando a todo el resto y eso es lo que no quiere nadie. No solamente los rosarinos, nadie en este país. Ernie, volvemos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Ahora se lo linda.